Bueno, empezando la identidad número dos Acá, ¿qué es lo que vamos a avanzar? Estos son conceptos básicos que van a ver en todo el semestre Como el Inge estaba explicando y lo va a explicar de vuelta Los tipos de sistemas existen dos El sistema cerrado y el sistema abierto ¿Por qué se denomina sistema cerrado? Porque no intercambia masa con el medio exterior Es decir, a este sistema no puede entrar masa por acá Tampoco puede salir por acá En la próxima ayudantía vamos a ver específicamente un ejercicio completo De cómo este tanque trabaja Si trabaja a presión constante, volumen constante Ya en la próxima clase entramos a este sistema Y el sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa Es decir, la masa puede entrar o la masa puede salir Es un sistema abierto Cerrado no entra masa Abierto entra masa Esos son los tipos de sistemas que hay en la materia Y bueno, hemos visto a la anterior clase lo que era variables intensivas Y extensivas Variables intensivas son las que no dependen de la materia No dependen de la masa Un claro ejemplo Presión, temperatura y volumen específico Son variables intensivas que no dependen de la masa Ahora, las variables intensivas que dependen de la masa son el volumen total O la masa total Nada más Son como concepto básico Y bueno, acá vimos que las variables de estado En todo estado termodinámico Como han visto la ayudantía 1 Siempre tiene presión, temperatura, volumen específico Masa, volumen total Título o calidad Y luego tiene energía interna Entalpía hasta entropía Y esto lo hemos visto Y bueno, lo más importante La ayudantía hoy Que va a diferenciar en la ayudantía del lunes Es esta parte de acá Hay otras formas de cómo encontrar los estados termodinámicos ¿Se acuerdan que la ayudantía del día lunes ¿Qué es lo que hacíamos? Tenía presión y temperatura Tenía presión, temperatura O presión o calidad Pero también existe otra forma No siempre con presión y temperatura Estos son los famosos llamados casos especiales Es decir, puedo tener presión y volumen específico Puedo tener presión o energía interna Puedo tener presión o entalpía Entonces con estos tres de acá Se puede comenzar a jugar Y encontrar los estados termodinámicos Sin necesidad de tener temperatura o calidad ¿Y cómo hago eso? Hago con estas tres condiciones Es decir, si el volumen específico Del estado termodinámico Es menor que el líquido Siempre que sea menor que el líquido Yo en qué estado me encuentro Me encuentro el líquido subenfriado Siempre que el volumen específico Sea menor que el líquido Ahora, cuando el volumen específico acá Es mayor que el vapor Siempre que el volumen sea mayor que el vapor Yo en qué estado me encuentro Yo me encuentro en vapor recalentado Muy bien Cuando es menor, líquido subenfriado Cuando es mayor, vapor recalentado Ahora, qué pasa si este volumen específico acá Se encuentra en la mitad Es decir, es mayor que el líquido Pero es menor que el vapor Si ese volumen se encuentra en la mitad Yo me encuentro el estado de mezcla Son las tres únicas formas que hay Ahora, no siempre va a ser volumen específico Eso quiero que tengan en mente No siempre acá hay volumen específico Esto puede ser energía interna Entalpía o entropía La cosa que esta condición acá Siempre debe cumplirse Menor líquido subenfriado En la mitad mezcla Y mayor vapor recalentado Como les decía Esta es la continuación de la Juventud 1 Para hacerlo más completo Ahora sí, continuemos Esto lo hemos visto Son puras fórmulas Y comencemos de acá Les explico después lo que es el diagrama Para que hagamos puro diagrama Hagamos lo que son los El manejo de tabla Así que por favor les pido Que tengan su tabla a mano Para que podamos hacer todo eso acá Este ejemplo acá Es diferente a lo que hicimos ¿Se acuerdan que la Juventud del lunes ¿Qué es lo que avanzamos? En la Juventud del lunes avanzamos Que la parte de acá Tenía presión y temperatura Y sabía que era líquido subenfriado En esta Juventud ¿Qué es lo que tengo? A ver Tengo presión, volumen Y tengo la masa Muy bien Pero no tengo temperatura ¿Cómo puedo identificar El estado de los mirámicos Si no tengo temperatura? Así que estos serían los casos especiales Que son esta forma acá Lo primero que hago Acá es entrar con la presión Ingreso con la presión Así que pongo acá la presión Y después Saco de tabla De tabla de saturación Ya sea tabla 241 o 242 Voy a sacar lo que es El volumen específico Del líquido y el vapor Así que Pongo acá una línea Y digo Entrando con presión Voy a sacar El volumen del líquido Y el volumen del vapor ¿Dónde está? Coloquemos acá El volumen específico Del líquido Y ahora Coloco acá Lo que es el volumen específico Del vapor de agua Entonces Entremos Entro con 70,3 Muy bien Así que Ustedes van a su tabla Que les pasen Acá en la tabla de saturación Voy a buscar la presión De 70,3 La tabla 242 Comencemos Acá tengo presión Voy a buscar 70,3 Tengo acá 11 Sigo bajando 17,35 Y en la parte de acá Tengo 70,31 Es similar a 70,3 Así que En la parte de acá ¿Dónde están? Muy bien Lo que hago es Esta parte De acá Con esta presión Agarremos esto acá Y cortemos Ustedes lo que deben hacer Ustedes En su tabla Agarran su regla Van a buscar Dicha presión De 70,3 Agarran No sé Un lapicero Un lápiz Lo que sea Que ustedes puedan identificar Y van a regar Toda esta fila acá Entonces ¿Qué es lo que debo sacar acá? Voy a sacar lo que es El volumen específico ¿De cuál? Del líquido Y el volumen Del vapor De donde se encuentra En la parte de acá Así que Esto bajo Bajo Abajo Y tengo acá El valor Del líquido Esto bajo Abajo Y tengo acá El valor Del vapor Así que esto Copiémoslo En la diapositiva Para que se queden Ya Muy bien Y lo colocamos En la parte de acá Entonces ¿De cuánto es El volumen Del líquido? 0,001348 Copio acá 0,001348 Ahora ¿De cuánto es Del vapor? Me fijo acá Del vapor Es 0,0278 Coloco acá 0,0278 Perfecto Ahora coloco Sus unidades ¿Qué unidad? Metro cúbico Sobre cada kilogramos Coloco acá Y coloco acá No Acá Perfecto Y de esa forma Ya encontré El volumen Específico Del líquido Y el volumen Específico Del vapor ¿Qué es lo que hago ahora? Debo saber En qué estado Me encuentro Si me encuentro En líquido Super enfriado En mezcla O en vapor Recalentado Entonces ¿Cuál es la condición Que había? Si acá me fijo La condición Cuando es menor Que el líquido Líquido Es un enfriado Cuando se encuentra En la mitad Mezcla Cuando es mayor Vapor Recalentado Veamos esta acá El volumen Específico 1 ¿Será que es Menor que el líquido O no? 0,0011 34 Es menor Que 0,00348 Es menor O es mayor ¿No? Mayor o menor ¿Qué es lo que dicen? Es menor Es menor ¿No? Muy bien Como es menor La del líquido Entonces ¿En qué estado Me encontraría? Yo me encuentro Acá En líquido Sub Enfriado Luego acá Lo que es Líquido Enfriado Y bueno Acá es Algo diferente Ya sé que me encuentro En líquido Enfriado Perfecto ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora Una vez Sepa que me encuentro En líquido Enfriado Debo ingresar ¿Con qué variable? Voy a ingresar Con el volumen Específico Es decir Con esta variable Acá Voy a entrar A tabla Y digo Lo siguiente Muy bien Coloco acá Y saquemos acá Lo que es La energía interna Y aparte Lo que es La temperatura Ahora ¿Se acuerdan Que dijimos La gigantía 1? Veamos la gigantía 1 La gigantía 1 Dijimos acá Que siempre que sea Líquido Subenfriado Queda igual El volumen Específico Esto Coloquemoslo De color Celeste Dijimos que El volumen Específico 1 Era igual ¿A qué? Al volumen Específico De líquido Así que esto Acá Copiémoslo Y esto Pasémoslo A la parte De la gigantía Hoy día Entonces En este caso Acá De la gigantía Actual Que estamos Haciendo Decimos Que el volumen Específico 1 Es igual Al volumen Específico De líquido Y eso ¿Y eso cuánto Es? 0.001144 Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar a tabla Con este volumen Específico Veamos Voy a tabla De acá Y voy a buscar En esta columna Acá ¿Por qué? La columna Es del volumen Específico De líquido Es decir En esta columna Debo buscar Dicho valor ¿Cuál valor? Voy a buscar El valor Que se encontraba ahí 0.001144 Así que busquemos Acá Vamos a buscar 0.0018 0.001010 Busquemos más abajo Acá tengo 0.011 Muy bien Sigo bajando 0.01133 No me sirve Yo quiero 0.1144 ¿Qué tengo acá? 0.1138 0.1141 Acá se está acercando ¿Cuánto debo llegar? Debo llegar A 0.001144 Busquemos esto De color amarillo Debo llegar A este valor acá Así que Si sigo buscando acá ¿Qué tengo acá? Tengo dicho valor Que es 0.001144 Entonces Ya lo encontré A este volumen Específico acá ¿De cuánta es su temperatura? Si acerco más acá La temperatura es de 191.96 Coloquemos esto De color verde ¿Y de cuánto va a ser La energía interna? La energía interna Va a ser de La parte acá 194.54 Así que esto Coloquemoslo De color rojo Entonces Lo que ustedes Hacen en su tabla Es Entrar a tabla Agarran su tabla Van a rayarla ¿No? Donde está Llegamos a ese punto Agarro mi regla Y Esto lo voy a copiar Y lo coloco En la diapositiva Bueno Esta diapositiva Una hoja más Y lo colocamos En la parte de acá Entonces ¿De cuánto va a ser La temperatura? Acá lo que hago Es lo siguiente Coloco acá Temperatura número 1 ¿Dónde está? Temperatura número 1 Es igual Y aparte Coloco acá Lo que es la energía interna Energía interna 1 Es igual a qué? La energía interna 1 Es igual A la energía interna Del líquido Eso lo aprendimos En la ayudantía Número 1 Y esto ¿De cuánto es su valor? Estos valores De acá Los saco de tabla De la tabla acá ¿Cuánto es la temperatura? 191.96 Muy bien Coloco acá Lo siguiente 191.96 Grados centígrados Muy bien Paso con lo que es La energía interna ¿De cuánto es la energía interna El líquido? Es 194.54 Coloco acá 194.54 Ahora coloco Su respectiva unidad Si me fijo acá ¿De cuál es la unidad De energía interna? Kilocalorías O de cada kilogramos Muy bien Entonces acá Lo que hago es Esto acá un poco De copiarlo Y coloco su unidad Va a ser Kilocalorías Sobre cada kilogramos De esa forma Encontramos acá Este estado Termodinámico ¿Con qué? Con presión Y con volumen Específico Así que ¿Alguna pregunta Que tengan sobre eso? ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió? ¿Se perdió? ¿Quiere que lo explique de vuelta? ¿Está clara esa parte? ¿Puedes explicarlo nuevamente Por favor Ya Lo que hicimos nuevamente Es entrar con la presión ¿Y qué sacamos del tablo? Volumen específico Del líquido Y el vapor Que se encuentra acá ¿Con cuánto entré? 70,3 Acá que pide 70,31 Entré con esto ¿Qué saqué? Volumen del líquido Que se encuentra acá Y volumen del vapor Que se encuentra acá Eso lo saqué acá Después ¿Qué es lo que hice? Para saber en qué estado Me encuentro Esto acá No lo puedo adivinar Debo verificarlo ¿Cómo? Con las condiciones Así que Me fijé en la condición acá Siempre que el volumen específico Sea menor que el líquido ¿En qué me encuentro? En líquidos Enfriados Siempre que sea mayor que el vapor ¿En qué me encuentro? Vapor Recalentado Siempre que este volumen específico Se encuentre en la mitad Es decir Sea mayor que el líquido Pero sea menor que el vapor ¿En qué estado me encuentro? Me encuentro en mezcla Perfecto Como pueden ver acá Este volumen específico Uno Es menor que el líquido 0,001144 Es menor que 0,001348 Como este es menor que este ¿En qué estado me encontraría? Líquidos Enfriados Perfecto Al saber que me encuentro En líquidos Enfriados ¿Qué es lo que hago? Ingreso con este volumen específico Acá Con esto Entro a tabla Por eso puse acá una flecha Entré con esto ¿Y qué saco? Saco la temperatura Uno Y la energía interna Uno ¿Cómo sé que el volumen específico Es igual al líquido? ¿Se acuerdan La lluvia ¿Qué hicimos? Dijimos que el líquido Superenfriado ¿Qué había? Volumen específico Uno Es igual al líquido Energía interna Uno Es igual a energía interna El líquido Eso lo hemos visto En la lluvia Por lo tanto ¿Qué es lo que dije acá? Lo que digo acá Es que el volumen Uno Es igual al del líquido Entré a tabla A la tabla acá Con este volumen específico Acá Busqué la columna Del líquido Y encontré Dicho valor ¿Cuál valor? 0,01144 Acá encontré Ese valor acá Entonces Una vez encontré Ese valor de acá ¿Qué es lo que hago? ¿De cuánta es su temperatura? La temperatura Era de 191,96 Eso lo coloqué En la parte de acá ¿De cuánto hace La energía interna Uno? Energía interna Uno Es igual a energía interna Del líquido Voy a tabla Esta fila acá Y busco ¿De cuánta energía interna El líquido? 194,54 Entonces Coloco acá 194,54 Y de esa forma ¿Qué es lo que hice? Fue sacar De tabla La temperatura Energía interna Y también Pude definir Mi estado termodinámico Eso es lo que hicimos No sé si Quedó claro Porque está muy rápido Muy lento Con la práctica Vamos a poder Confiarlo mejor Ya Ahora sí Pasemos al siguiente ejemplo Por favor Si tienen dudas Cualquier duda Pregúntenla No tengo problema Que Nos vamos a refir Dos o tres veces ¿Cómo han podido ver? Este es el primer ejemplo ¿Qué hicimos ahorita? Hicimos acá Lo que es líquido Super enfriado Perfecto Pasemos al siguiente ejemplo Que hacer acá Mezcla ¿Qué es lo que hago acá? Ahora Tengo acá Presión Tengo volumen específico Y tengo la masa ¿Qué es lo que hago acá? Ingreso con la presión a tabla Ingreso con esta presión acá Muy bien Entro con esa presión Por si acaso El Inge le encanta Que ustedes Coloquen así Pura línea Porque es lo que le explica así Así que Siempre es necesario hacer línea Meten una flecha acá Sacan acá Lo que es El volumen del líquido Y el volumen del vapor Así que Para hacerlo muy largo Voy a coger este ejemplo acá Y acá Ahora Este valor de acá Lo voy a borrar Y de acá también Si ustedes me pueden Ayuvar con su tabla Ingresemos con 5,98 A tabla Esto les recomiendo Ustedes Acá en la identidad Agarren su tabla Fíjense Pasa que algunos Piensan que en Miranos Aprender Tienen que ustedes Agarrar su tabla Comenzar a hurgar Rayar Para que ustedes Tengan una mejor Forma de cómo manejarlo Y así El día del examen Sea muy fácil Manejarlo No sea Primera que se compren Y estén ahí Buscando cómo sacárdenlo Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Con 5,98 Voy a buscar A tabla Voy acá Y esta tabla De saturación Voy a buscar 5,98 Generalmente Casi siempre Ocupo la tabla 242 Que sería acá Así que busquemos En esta persona acá En esta columna 5,98 Tengo acá 1 Tengo 2 Tengo 3,8 4 Y acá tengo 5,98 Coloquemos de amarillo ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago yo Es sacar El volumen específico Del líquido Y el volumen específico Del vapor de arroz Entonces Acá Ya Para que quede bien Esto acá Voy a cortarlo De la parte Y lo que hago acá Es lo siguiente Marco Por eso acá Y uno de los marco Agarro la regla Y voy a buscar El 5,98 Que se encuentra Más o menos Por acá Y esto acá Coloquémoslo En la diapositiva Para que se puedan Ustedes guiar En la parte de acá Coloquemos esto Y ahí Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Con 5,98 ¿De cuánto es el volumen específico El líquido Que se encuentra acá? Es 0,001099 Coloco acá 0,001099 Que se encuentra En la parte de acá Ahora ¿De cuánto es el vapor? Es 0,323 Muy bien Coloco acá 0,323 La gran pregunta acá Es ¿En qué estado me encuentro? ¿Será que este volumen específico Del líquido Ahora sí Es mayor Bueno Es menor que el líquido ¿No? Primeramente Así que colocamos esto acá La gran pregunta ¿Esto acá Es menor que el líquido? ¿Sí o no? 0,0025 ¿Es menor que 0,001099? Sí ¿Sí o no? O sea que esto sería El líquido superfriado ¿Alguien confirma eso? 0,025 ¿Es menor que el 0,001099? ¿O es mayor? Es mayor Es mayor Es menor de 1 Así que Como esto es mayor Muy bien Ya Esto es mayor Entonces la otra pregunta sería ¿Esto es mayor que el vapor o no? 0,0025 ¿Es mayor que 0,323? ¿Sí o no? No Tampoco ¿No? Entonces Como no es el primero Tampoco es el segundo ¿Qué es lo que me queda? ¿Dónde se encuentra Este valor de acá? Se encuentra acá En la mitad Es decir Esto acá Es menor Que el vapor Pero ¿Es mayor que qué? Es mayor que el líquido Entonces Por lo tanto ¿En qué estado me encuentro? Por lo tanto Me encuentro acá El estado de mezcla Nada más Así que Coloco acá Esta condición Y coloco con rojo La letra M ¿Por qué? Está cumpliendo lo que me dice esto Es mayor que el líquido Pero Es menor que el vapor Por lo tanto Me encuentro En estado de mezcla Perfecto Y una vez Yo sé que me encuentro en mezcla ¿Qué es lo que hago acá? Como sé que me encuentro en mezcla Sencillamente Ingreso de vuelta Con la presión ¿Y qué saco acá? Saco la temperatura Así que Coloco acá La temperatura 1 La temperatura 1 Cuando me encuentro en mezcla ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan de la vivantía del lunes? Así que ¿Se acuerdan acá? Dijimos Siempre que me encuentre En mezcla Líquido saturado O vapor saturado La temperatura 1 ¿A qué era igual? A temperatura De saturación Siempre que me encuentre En cualquiera De estos tres estados Termodinámicos Por lo tanto Acá Lo que hago es lo siguiente Coloco acá Que la temperatura 1 Es igual a Temperatura de saturación ¿Y esto es igual a cuánto? Si voy acá De vuelta a tabla Así que Si acerco acá A una presión De 5,98 ¿De cuánto es su temperatura? La temperatura Acá va a ser de 157,93 Así que Este valor acá Lo voy a copiar Lo coloco acá 157,93 ¿Y en qué unidad ¿Y en qué unidad se encuentra esto? Se encuentra la unidad De grado centígrado Por lo tanto Acá lo que hago es Lo que más rojo Y coloco acá Lo que es Grado centígrado Ahora la gran pregunta es ¿Cómo encuentro acá La calidad? Ya sé que me encuentro en mezcla Perfecto Me encuentro en mezcla ¿Cómo encuentro la calidad? ¿Con qué fórmula? Así que voy al formulario acá Ahora la gran pregunta ¿Cuál fórmula ocupo para calidad? ¿Ocupo acá la fórmula esta? ¿Ocupo esta? ¿Qué es lo que tengo? Veamos Si veo acá Yo tengo acá Volumen específico Del estado termodinámico Y tengo aparte Volumen del líquido Y aparte Volumen del vapor Entonces ¿En qué fórmula tengo Volumen del líquido Vapor Y el estado termodinámico? O sea que acá tengo Esta fórmula Volumen Acá tengo más ¿Cuál fórmula debo ocupar? Debo ocupar Esta fórmula acá Así que solamente Reemplazo fórmula En la parte de acá Copiamos Lo Y Muy bien Acá Copio la fórmula Y esto lo pongo Ahí Perfecto Coloquemos De color rojo Y ahora solamente Reemplazamos Reemplazo El valor de 1 Así que Si me ayudan Por favor A reemplazarlo En vez del volumen Del estado termodinámico Que coloco Coloco acá 0,00255 Esto copio acá Y lo reemplazo En vez del líquido Cuánto coloco Su valor Que se encuentra acá 0,001099 Esto lo voy a copiar Y lo pongo acá En vez del vapor Cuánto coloco En vez de acá Del vapor Coloco lo que tengo acá 0,00323 Y en vez del líquido Coloco acá Su valor Esto acá Lo voy a copiar Y lo coloco En la parte De acá Ahora Si ustedes lo pueden Calcular Por favor De cuánto Sale acá La calidad O el título 0,00451 0,00451 Sí Ya Gracias Y como pueden ver Cómo sabía que era mezcla Haciendo esta condición De acá Cumpliendo esta condición Supe que era mezcla ¿No? Y se acuerdan Cuando hacíamos la Iguantía El lunes Cómo sabía que era mezcla Les dije que para que sea mezcla Tienen que darme la calidad ¿No? Este es un claro ejemplo También podía encontrarlo Por esta forma acá Con esta condición Sabía que era mezcla Y sacaba la calidad Así que este es el segundo ejemplo ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Ninguna ¿Está todo claro? Para pasar al siguiente ejemplo Bien Está todo claro Pasemos al siguiente ejemplo El ejemplo 3 de acá ¿Qué es lo que tengo? Acá tengo presión Y tengo volumen específico Nada más ¿Qué es lo que hago ahora? Con presión Y con volumen específico Ingreso Como siempre he ingresado Con presión Entro con esta presión ¿Y qué es lo que saco acá? Yo acá saco Lo que es el volumen específico Del líquido Y aparte El volumen específico Del vapor de agua Muy bien Coloco acá Volumen específico Del líquido Y acá Volumen específico Del vapor de agua Y ahora lo que hago es Sacar de tabla Sacar de tabla Muy bien Entremos a tabla Con 1.033 Entro a tabla Entro a tabla con esta presión Y busco a tabla con esta presión Y busco acá Y busco acá tabla de saturación El volumen del líquido Y el volumen del vapor Sería esta parte acá Y aparte esta parte acá ¿De cuánto es líquido? 0.001044 Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo vamos a colocar En la diapositiva ¿No? Durante la diapositiva En la parte de acá Lo colocamos Copio acá ¿De cuánto es líquido? Líquido era Esto acá voy a copiarlo Para ser un poco más fácil Del líquido acá Era de 0.001044 Del vapor ¿De cuánto era? 1.67 Entonces Coloco acá 1.67 Así que Acá convirtió 1.67 La gran pregunta ¿En qué estado Me encuentro ahora? ¿Será que el volumen Específico 1 Es mayor Menor O ¿Dónde se encuentra? ¿Esto Será que es Mayor que el vapor O es menor? 2.03 ¿Es mayor que 1.67? ¿Sí o no? Sí Sí, ¿no? Así que Como esto es mayor Yo me encuentro En estado de Vapor Recalentado Vapor Recalentado Y bueno Esto Coloquemos De color rojo Esta condición De color azul Y en el caso Acá De vapor Recalentado ¿Qué es lo que hago? ¿Se acuerdan Que hicimos La ayudantía 1? Decíamos Lo siguiente La ayudantía 1 Siempre que sea Vapor Recalentado Debo entrar Siempre Con dos variables Acá tenía Presión Y temperatura ¿Qué tengo acá? En el caso acá Yo tengo Presión Y tengo Aparte lo que es El volumen Específico Coloquemos De color celeste Ingreso Con esas Dos variables De presión Y volumen Específico Y saco Lo que es La temperatura Y aparte Lo que es La energía La entalpía O energía interna Así que Esto lo coloco Acá Esto lo coloco Por la parte De acá Y esto acá Muy bien Ya Entonces Acá lo que hago Es colocar La temperatura 1 La temperatura 1 Acá Y acá Coloco lo que es La entalpía 1 ¿Por qué entalpía? Porque en tabla De vapor Recalentado No existe Lo que es Energía interna Así que Voy a tabla La tabla De saturación Así que Veo pues La tabla Acá La tabla Vieja Tabla 242 Muy bien Bajando Tabla 241 Sigo bajando ¿Y qué tengo acá? Tengo la tabla A21 Que es la tabla De vapor Recalentado ¿No? ¿Qué es lo que hago acá? A ver Esto voy a borrarlo Voy a borrarlo Y voy a hacer Lo que dice acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me dice acá El ejercicio? Una presión De 1.6 0.33 Voy a buscar Dicha presión La tabla acá Presión De 1.033 Color Coloquemos Color Amarillo Entonces Acá Ya encontré Dicha presión 1.033 Ahora voy a buscar Lo que es El volumen Específico ¿No? Ya Ven ¿De cuánto es El volumen Específico acá? Es 2.036 Así que Busquemos ahí Acá no Acá En esta parte Acá Si la acerco La acerco La acerco Ya Ahí Si la acerco Tengo acá ¿Qué le dije? Ahora está Lapisito rojo Esto que se arroja ¿Qué tengo acá? Tengo acá Lo que es Volumen Específico Tengo lo que es Acá Entalpía Y tengo lo que es Entropía Este SH Es el Recalentamiento Entropía Algo así Pero no me sirve Toda esta Fila acá No me sirve Toda acá Entonces En la parte acá Esto no me sirve ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar acá En esta fila acá Del volumen Específico En esa fila Voy buscando Dicho valor ¿Cuánto? 2,036 ¿Cuánto tengo acá? Acá tengo 1,776 ¿Tengo acá cuánto? 1,96 ¿Cuánto tengo acá? Tengo 2,036 Muy bien Es lo que encontraba O no Lo que yo estaba buscando Era 2,036 Y lo encontré ¿En dónde? Lo encontré En la parte acá Coloquemos esto El color celeste Ya Y lo encontré En esta parte De acá Ahora saltarlo No, perdón Acá no Lo encontré acá Muy bien Acá 2,036 Ya no importa Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es agarrar Agarro acá Voy a copiarlo Acá en esta parte Acá Un poco más Ya De toda la tabla acá Muy bien Agarro la regla Y digo Y digo Con dicha presión De cuánto va a ser La temperatura Con esta presión Acá De 1,033 Que la encontré acá Ahora Con volumen específico De 2,036 De cuánto Es la temperatura Acá voy subiendo Y arriba ¿Cuánto tengo? Subo, subo arriba Y de cuánto Salirá La temperatura Acá La temperatura Es de 176,7 Así que Coloco acá Donde está La diapositiva Y coloquémoslo Esta tabla acá Ya La temperatura Va a ser De 176,7 Muy bien Coloco acá 176,7 Grado centígrado Perfecto Así que Esto acá Lo sol Y de cuánto Ahora acá La entalpía Si yo me fijo Acá De vuelta La entalpía Tiene un valor De cuánto Es su valor De la entalpía Acá tengo entalpía Si voy acá Tengo lo que es Entalpía Y de cuánto Es su valor De la entalpía 675,22 Así que Coloco ahí En la parte De acá 625,52 Creo Le damos de vuelta No 22 Y la unidad De esto Que va a ser Kilocalorías Sobre cada Kilogramo Coloco acá Lo siguiente Kilocalorías Sobre cada Kilogramo Pero ¿Qué es lo que Quiero sacar? Yo quiero sacar Lo que es La energía interna ¿Cómo saco La energía interna? ¿Con qué deducción? O cualquier fórmula Con la definición De la entalpía Con esta definición De acá Así que Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a reemplazar En la parte De acá Muy bien Colocamos Esto acá Y reemplazamos Los datos Muy bien Acá Copio acá Lo vuelvo a copiar Y reemplacemos ¿De cuánto es la entalpía? Entalpía es 725,22 ¿De cuánto es la presión? La presión Acá va a ser De 1,033 ¿De cuánto acá Es el volumen específico? Este volumen específico acá Tiene un valor ¿De cuánto? 2,036 Si ustedes Meten Toda la calculadora ¿Cuánto les sale esto? Disculpe Si que lo interrumpa Ya Dígame En la entalpía Es 675,22 No es 725 Ya Gracias ¿De qué me equivoqué? Sí 75 Está bien Gracias ¿Dónde está? En la parte acá 675 ¿No? Muy bien ¿Cuál es su apellido compañero? Veanle un punto Por participación Por estar atento Cervantes Ya Cervantes Tener punto De participación Ya Muchas gracias Ahora Si usted Debe así Eso es lo bueno Quiero que interactuemos Si usted Así Algo Para ir No sé Lo vi mal Estoy sin lente Debo mal Números Dígame Auxi Está mal Se da Trabajo Y van a ir Ustedes Así Dando puntos De participación León Portar atento A la identidad 675,22 600 Ah 600 Muy bien 600 Y 600 Ya 625 Ahora sí Listo Ahora sí ¿No? 625 75 ¿No? 95 Perdón 75 Había sido 5 Ya 75 75 Ahora sí Eso ¿Cuánto le sale? 625 Comas 96 Comas 96 Ya Como pueden ustedes Acá ¿De cuánto Energía interna? 625 Y bueno Hasta acá Sacamos lo que era Manejar la tabla Sacamos lo que Energía interna Sacamos Temperatura Supimos en qué Estado me encontraba ¿Alguna Pregunta que tengas Acá? Pateamos los Diagramos ¿Alguna Duda? ¿Alguien no Entendió algo? ¿Está Todo Claro? Sí No No sé ¿Qué Yo creo Que sí No Si tienen Cualquier duda Me la preguntan No No hay problema Entonces Y hemos Acá Acabado Lo que son Los Estados Termoinámicos Ya aprendí Con la Juventía 1 Y con la Juventía 2 Lo que son Las formas De cómo Definir Un estado Termoinámico Ahora les Voy a decir Esto no siempre Acá Con volumen Específico Puede que Eso sea Con energía Interna Con Entalpía O Entropía Esto puede Ser un día Energie Interna Acá Energie Interna Puede que Sea esto Algún caso Acá Pongámosle Cualquiera Entropía Acá Entropía Y acá Entropía O puede Que sea Entalpía 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 Y Entalpía Esto puede Variar Pero la Condición Nunca va a Cambiar Eso Quiero que Tengan En Cuenta Por eso Acá Les puse Presión O Temperatura No siempre Hacen Presión Puede que Mere también Temperatura Y volumen Específico Temperatura Y volumen Energía Interna O Temperatura Y Entalpía Pero Lo más General Siempre Hacen Presión Pero Puede que Les dé Este Caso Acá Así Que Con Esto A Partir De La Próxima Clase Vamos A Empezar A Hacer Ejercicios Enteros Que Son Con Calor Con Trabajo Y Más Cosas Antes De Hacer El Diagrama Alguna Duda Sobre Esa Divantía Acá Para Que Pasemos A Hacer Un Puro Diagrama Disculpa Erwin Los Datos Siempre Van A Estar En La Tabla O Hay Posibilidad De Que Falte Algún Dato Muy Bien Eso Lo Quería Ver La Próxima Entidad Pero Ya No Siempre Tomamos Ejemplos Que Acá Les Dio 69 Hay Casos Que Se Puede Interpolar O Se Puede Aproximar Y Para Que Usted Le Busquen Charla Al Ingeniero Pregúntenle En La Clase Ingeniero Este En Un Caso Que Tenga 69 9 Y Quiero Sacar La Tabla 70 ¿Qué Lo Cerca Poco A Lo Que No Está En Tabla Se Puede Aproximar En El Caso Acá Que Esto Fuera 69 Un Ejemplo Cualquiera Entonces Acá Busquemos En Tabla Acá Busquemos 69 Tengo 69 ¿Qué Tengo Acá? Tengo 66 Y Tengo 70 Pero Me Pide 69 Voy A La Otra Tabla Busco Acá 69 ¿Qué Tengo Acá Tengo 67 Y 79 La Gran Pregunta ¿Qué Es lo Que Hago Acá Y La Próxima Clase Interpolar Pero Lo Que Alige Hace Para No Interpolar Se Puede Aproximar ¿A qué Me Refiero Con Aproximar Es Que Acá Lo Que Hago Es Para No Sacar De Tabla Lo Que No Encontré Coloco El Símbolo Aproximando Agarro Acá Y Busco El Porque En tabla ¿Qué Es lo Que Encontré En La Tabla Encontré Lo Siguiente Yo Acá En Tabla Encontré 70 31 O 70 3 Así Que Lo Que Hago Acá El Examen Si Le Toca Algo Ustedes Colocan Acá El Símbolo Aproximando De Color Rojo Y Colocan Acá Lo Que Van A Tabla Que Sería 70 31 En El Caso Que No Existen Tabla Su Dato Se Llama Aproximar Eso Puede Encontrar A Ingen A Otra Clase De Luna Para Que Se Entretenido Para Que Le Explique Hay Una Condición Que No Sea El 5% De Error No Pero El Ingen Acepta Aproximar Nuestra Todo ¿No? ¿Está Claro Esa Parte ¿No? Para La Aproximación Siempre Va Ser El Número Mayor O También Puede Darse El Caso Que Sea Número Menor Es Indiferente El Que Está Más Cercano Un Ejemplo Cualquiera Ya vimos Ejemplo Ya Tocamos ¿No? 69 ¿Está Más Cerca El 70 O Está Más Cerca El 66 Está Más 60 ¿No? O sea Si Fuera 67 ¿Cuál Aproximaría? El 66 Si Acá Tuviera 67 Muy Bien Acá En Tabla Tengo 66 Y 70 ¿Aproximaría El ingeniero De tabla De tabla Elige De Explicar Un montón De Cosas Para que No sea Muy Aburrida ¿No? Porque Le encanta Que Le pregunten El Semestre Pasado Me Reclamó Me Dijo Que Eran Muy Callados Los Estudiantes Que Nadie Hablaba Que Él Se Sentía Que Hablaba Con su Espejo Que Nadie Decía Nada Y Por Eso Así Que Háblenle Cualquier Cosa Él No Se Molesta A A Le Encanta Estar Ocupado De Amo Muy Bien ¿Alguna Otra Producida Que Tengan Para que Pasemos A Hacer El Diagrama 70 Creo Que No Así Que Ahora Si Pasemos A Hacer Los Diagramas Hagamos Los Diagramas Acá Esto Voy A Copiar Lo Vamos Vamos A Comenzar A Hacer Esta No 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 Ya Esto Quería Tocar Apuntador Señal Ya Ahora Si Este El Tema El Diagrama El Inge Siempre Ocupa El Diagrama Presión Versus Volumen Específico Este Estado Crítico Comencemos Primero Con el Estado Crítico Si Ustedes Agarran Su Tabla La Tabla 241 O 242 Agárrenla Púrgenla Cuál Es el Último Valor Que Tiene En La Tabla Si Ustedes Fijan Su Último Valor De Cuánto Es La Presión De Acá Es La Presión Crítica Es Es Esta Sería El Punto Crítico Acá Tengo El Estado Crítico En La Tabla Como Ustedes Se Fijan Al Final De La Tabla De Saturación Ya Sea 241 242 Tengo Acá Presión Crítica Tengo Temperatura Crítica Y Tengo Lo Que Es El Volumen Crítico En Este Volumen Crítico El Volumen De Líquido Siempre Es Igual Al Vapor En La Entalpilla Crítica La Entalpilla Líquido Es Igual Al Vapor En La Entropía Crítica La Entropía Líquido Igual Que El Vapor Lo Mimpa Energía Interna Son Iguales Este Estado Crítico ¿Dónde Se En En Este Punto Acá Del Diagrama Comencemos A tocar El Diagrama Es Un Diagrama Es Como ¿No Se Han Visto Alguna Vez Lo Que Es 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 Toro Acá Va subiendo Poco En Toco Sube 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 Y Choca Al Famoso Punto Crítico Este Punto Acá Es El Punto Crítico Sacando El Tabla Del Estado Crítico De Este Punto Es Lo Máximo Que Llega ¿Qué Es Lo Está Aumentando Baja 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 Y Llega A Un Extremo Que Llega Esto Al Infinito Al Lo Así Así Que Es Como Una Joroba De Ese Toro Blanco De Acá Sube Sube Arriba Y De Acá Baja Hasta Bajo Ahora Los Cinco Estados Terminámicos Que Hemos Visto En La Juventía Uno Y Hoy Son Los Siguientes Acá Se Encuentra El Por Acá Por Acá Por Acá Por Acá O Cualquier Punto Acá Es El Famoso Llamado Líquidos Enfriados Tiene Que Estar En Toda Esta Part Acá No Tiene Que Tocar Nada De La Línea En Todo Ese Punto Acá Que Sea Es Líquidos Enfriados Muy Bien Ahora De Este Punto Acá De Este Punto Acá Si Bajo Toda Esta Curva Se Llama Acá Líquido Saturado Porque Líquido Saturado Porque La Calidad Es Igual A Cero Por Lo Tanto Del Punto Acá Hacia Abajo Toda Esta Línea Acá Es La Curva De Calidad Igual A Cero Que Sería Líquido Saturado Perfecto Este Es El Segundo Estado Termodinámico Ahora Muy Bien De Este Punto Acá Todo Lo Que Va A Para Para Acá Para El Lado Derecho Toda Esta Curva Se Llama La Curva De Vapor Saturado Porque La Calidad Es Igual A 1 Es decir Del Punto Acá Todo Lo Que Baje La Curva Todo Lo Se Encuentra Dentro De La Curva Se En Vapor Saturado Calidad Igual A 1 Hasta Acá Que Tengo Tengo Lo Que Es Líquido Enfriado Tengo Lo Que Es Líquido Saturado Y Tengo Lo Que Es Vapor Saturado Ahora El Estado De Mezcla Donde Se Encuentra Mezcla El Estado De Mezcla Se Encuentra Dentro De La Campana Esto Es Como Una Campana En Cualquier Punto Acá Sin Que Toque En Cualquier Punto De Todo Esto Es Estado De Mezcla Porque La Calidad Es Mayor Que Cero Pero Es Menor Que Uno Si Tengo Acá Un Punto Por Acá Un Punto Por Acá Un Punto Por Acá En Que Estado Me Encuentro Me Encuentro El Estado De Mezcla Que Es Lo Que Hay Acá En Este Estado Hay Líquido Más Que Más Vapor Entonces Que Tengo En el Momento Tengo Líquido Subenfriado Líquido Saturado Tengo Mezcla Y Tengo Vapor Saturado Ahora Acá Lo que Se Encuentra Fuera De La Curva Es Es Fuera De Toda Esta Part Acá Sin Toca La Curva Todo Esto Acá Que Estoy Marcando Toda Esa Parte Acá Toda Esa Parte En Que Se Encuentra Cuál Se Encuentra El Vapor Recalentado Entonces Tengo Acá Los Cinco Estados Terminámicos Dentro De Este Diagrama ¿Cuál Y Bueno Eso es lo que Quiero que sepan Esta Línea Verde Que Baja Acá ¿Qué Se Llama Isoterma ¿Por qué? Porque Son La Temperatura Acá Tengo Como Pueden Ver La Presión Acá Tengo Lo Que Es El Volumen Específico Y Acá Tengo Lo Que Es La Temperatura La Se Lama Isoterma Ahora Lo Máximo Que Puede Tener La Temperatura Del Agua De Cuánto Va a ser En La Tabla De Cuánto Es La Temperatura Crítica Esta T Crítica De Cuánto Va a ser 374 Coma 14 Esto Acá Es La Temperatura Crítica Es decir Esto Lo Que Va a Acá Temperatura Crítica Si El Examen Le Dice Temperatura Igual A 200 Grados ¿Dónde Debo Graficar Lo Grafico Por Acá Por Acá Y Por Acá Si Me Hice 50 En Algún Caso En El Examen Decía Temperatura 400 Grados ¿Qué Es Que Hacía Si La Temperatura Crítica Acá Si Este Punto De Cuánto Era El Máximo 374 ¿Por Qué? Porque Si En Tabla Si Me Decía Temperatura 400 O 500 ¿Cómo Lo Grafico? Lo Grafico Por Fuera Esto De Acá De Abajo Baja 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 Hasta Sida Y Eso Sería Temperatura 500 A Eso Me Refiero Todo Lo Que Se Encuentra Abajo Tiene Que Ser Acá Menor A 3 74 Si Se Encuentra Por Acá Fuera Va A Ser Mayor Ya Sea 400 500 700 Hasta 1000 Más Que Todo Y Este es Su Diagrama Presión Versus Volumen Específico ¿Alguna Pregunta Para Que Empecemos A Hacer Puro Diagrama Con Todo Lo ¿Quedó Claro El Diagrama Si No Bueno Creo Que Si Y Ahora Empecemos Con La Ayuntal Del Lunes Vamos A Hacer Todos Los Diagramas Que Dejamos A Media Muy Bien ¿Qué Es Lo Que Hago Acá Lo Que Hago Acá Es Hacer Un Diagrama ¿Cómo Hago El Diagrama ¿Qué Tengo Acá El Estado Terminámico Tengo Una Presión ¿Qué Más Tengo Tengo Temperatura Y Tengo Volumen Específico ¿De cuánto La Presión Acá La Presión Uno De Acá Va A Ser De 1.033 Entonces Yo Acá Al Ojo No Siempre Así Coloco Acá Esta Es La Presión De 1.033 Así Que Esto Coloco Por Acá Más Bueno Por Ahí ¿De ¿De Cuánto Es La Temperatura La Temperatura Va a ser De 38,75 Pero ¿En qué Estado Me Encuentro Antes Veamos Acá Yo Me Encuentro El Líquido ¿Qué Líquido? Líquido Suf Enfriado Lo que Hemos Plom Eso ¿Dónde Se Grafica? ¿Está bien Que lo Grafique Acá? ¿Dónde Debo Graficar El Líquido Suf Enfriado? Lo Grafico Acá Lo Grafico ¿Dónde? Este Punto Afuera Afuera ¿No? Entonces Esto De Siempre Cuando Se Encuentre En Esta Curva Acá Ya sea Por Acá Por Acá Como Estamos En Un Estado No Pasa Nada Entonces Esto Acá ¿Qué Va A Ser Esto Acá Tiene Una Presión De ¿Cuánto La Presión La Presión Es De Uno Perfecto Se Encuentra Fuera De La Campana Ahora Coloquemos Lo Que Es El Volumen Específico De ¿Cuánto Es Su Volumen Específico Es De 0.0018 O 08 Así Que Lo Que Acá Es Lo Siguiente Esto Acá Lo Voy a Copiar Y Esto Acá Borrémoslo Borrémoslo Ya Y Entonces Ya intercepta Acá Lo Que Es Primeramente El Punto La Presión Que Intercepto Para Acá Así Que Acá Vamos Por Acá Con Esto Ya Esto Para Acá Entonces Un esto Que El Punto Acá De Presión Esto Bajo Hacia Abajo Que Tengo Acá Tengo Lo Que Es Volumen Específico Y Esto Acá Va Ser Mi Estado Inicial Que Me Están Acá Lo Que Es Presión Y Volumen Específico Ahora De Cuánta Es Su Temperatura Acá Esta Temperatura Acá Veamos Acá De Cuánto Era La 38,75 Entonces Acá Coloco 38,75 Entonces Dónde Iría Esa Parte Ahí Esto Acá Iría Por Acá Temperatura De 38,75 Y Esto Voy a Colocarlo Por Acá Así He He Hecho El Diarama De Lo Que Es Presión Versus Volumen Específico Yo No Voy a Colocar Esto Por Acá Este Punto Acá No Voy a Colocarlo Acá Dentro Ni Al Medio Ni Afuera ¿Dónde Era? Era Fuera De La Campana Y Lo Puse Acá Alguna Pregunta Cómo Hice Este Diarama Está Claro Presión Volumen Específico Y Temperatura Como Estamos Haciéndolo Acá Al Ojo Yo Si Usted Quiere Colocar Má Abajo Esto Puedo Colocarlo Por Acá Por Acá Por Acá Es Al Ojo Más Que Todo El Primer La Temperatura Podría Explicar Nuevamente Por Qué La Posiciona De Esa Forma Ya Si Quieren Verlo A este Punto Para Una Presión De 1.033 De Cuánto Acá Es La Temperatura De Saturación Es De 100 Entonces Si Quieren Verlo Así Para Esta Presión La Temperatura De Saturación De Cuánto Va A ser De 100 Así 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 Jugándolo Esto Hace Por Acá Esto Acá Es De 100 Esto Acá De 100 Ahí Y Ahora Esto Sómalo Un Poco Más Para Arriba Para Verlo Más Didáctico Ya Y Esto Acá Sigue Bajando Ahí Está No Y Esto Acá Ya Y Esto Por Acá Ya Lo Que Acaba De Colocar Primeramente Acá Que Coloque Acá Coloque Para Esta Presión De Cuánta Es Su Temperatura De Saturación De 100 grados Muy Bien Así Que Coloquemos Acá 100 grados Para Que Se Pueda Ver Eso Se Encuentra Por Acá 100 grados De Cuánto Es La Temperatura Que Tengo Yo 38 75 Donde Debo Graficarlo Será Que Está Bien Que Grafique Esta Acá Más Arriba O No O Más Abajo Más Abajo Más Abajo Porque Si Acá Es 100 Si Este Punto Acá Era 100 Abajo Que Va A Ser 70 60 40 Lo Que Sea Entonces Por Eso Fue Lo Que Puse Acá Temperatura 1 De Cuánto 38 75 Si La Temperatura De Saturación Para 1 De Cuánto Va Ser 100 0 1 Por Eso Iba Abajo Ahora Este Punto Acá Siempre Debe Ir En Una Isoterma Es decir Siempre Debe Por Acá Por Un Punto Ahora Si No Se Puse Acá Acá Fuera Por Eso No Coloque Acá Ni Acá Ni Acá Ya Coloque En Este Punto Acá No No Si Está Claro Ahora Porque Si Yo Coloca Un Ejemplo Acá Este Punto Acá Será Que Estaba Bien O No Estaba Mal No Porque Estaba Mal Porque Cuánto La Temperatura Acá Saturación Toda Esta Temperatura Acá Lo Que Se Encuentra Verde ¿De cuánto Va Ser De 100 Entonces ¿Dónde Debo Ir Estaría Mal Eso Debo Colocarlo ¿Dónde? Acá Para Que Intercepte No Sé Si está Claro Ahora Está Claro Gracias Ya Este Diagrama ¿Para qué? Para el Estado Uno Ahora Hagamos Diagrama Para Todo Lo Demás El Primer Diagrama Pasemos Al Segundo Diagrama Acá Muy Bien ¿Qué Tengo Acá? Tengo Presión ¿De cuánto? De 0 14 Muy Bien Colocamos Acá La Presión Esto Acá Voy A Copiarlo Y Ahora Coloquemos Esto En La Parte Acá Presión De 0 14 Perfecto ¿Qué más Voy a Colocar acá? Voy a Colocar Aparte Eso Lo Que Es La Temperatura De Cuánto La Temperatura Uno La Temperatura Uno Es Igual A ¿Cuánto? A Temperatura De Saturación Y Esto ¿Cuánto Vale? 52 27 Así Que Esto Voy A Copiarlo Y Lo Voy A Colocar En La Parte Acá Esto Coloco En La Parte Acá La Y Ahora Coloco Todo Esto En La Parte Acá La Gran Pregunta ¿De cuánto Es la Calidad? La Calidad Es Igual A ¿Cuánto? Calidad Igual A Cero Muy Bien Si La Calidad Es Igual A Cero En Que Estado Me En En Líquido Saturado La Gran Pregunta ¿Dónde Debo Colocar El Punto? Está Bien Que Lo Coloque Por Acá Afuera O Acá El Medio ¿Qué Dijimos Al Comienzo? O ¿Qué Dijimos Acá En La Gráfica? Dijimos Que De Este Punto Acá Todo Lo Que Baje ¿Qué Va A Ser Calidad Igual A Cero Entonces ¿Dónde Debo Colocar El Punto? Debo Colocarlo Acá Este Punto De La Parte Acá Y Lo Que Ahora Es Colocar Coloco Esto Por Acá Y Bueno La Presión ¿Cuánto Va a Ser De 0 14 La Temperatura Va a Ser Igual A Cuánto Temperatura 1 Igual A Temperatura De Saturación Y Este Punto Acá Si Voy Bajando De Cuánto Es Su Volumen Específico Así Que Acá Voy Viendo Volumen Específico 1 Igual Al Volumen De Líquido Así Que Esto Voy A Copiarlo Y Lo Voy A Colocar En La Y Y Ahora Esto Acá Comencemos Colocarlo Acá Y Acá Tengo Lo Que Es El Volumen Específico Entonces ¿Qué Más Me Falta? No Me Falta Nada Más Que Coloque Presión Volumen Específico Y Temperatura ¿Por qué Lo Puse Acá? Porque Este Punto Del Punto Crítico Acá Todo Lo Que Baje Hacia Abajo Que Era Calidad Igual A Cero Así Que Coloque Por eso Punto Acá Y Este Es Su Diagrama Lo Que Es Diagrama Presión Versus Volumen Específico ¿Alguna Pregunta Que Sobre Eso? Claro Que El Estado Inicial Donde Acá Está Un Ya Duda Pregunta Sobre Eso ¿Está Claro Este Diagrama Acá? Ya Yo creo Que Así ¿No? Así Que Pasen A Bien Pasemos Al siguiente Diagrama El Diagrama Acá ¿Qué es lo Que Tengo? Acá Tengo Lo Que Es Temperatura Y Tengo Lo Que Es Presión ¿En Que Estado Me En 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 Entonces Coloco Acá ¿Qué es lo Que hago Ahora? Ya coloqué Por acá El punto Debo Colocar La presión De ¿Cuánto Es la Presión Acá? Así Que Esto Lo Bajo Acá Y Voy A Buscar La Presión La La Presión Que Tiene ¿De Cuánto Es? Es De 1.033 Así Que Lo Que Acá Es Copiarlo Elimino Esta Parte Acá Yes Y Coloco Esto Por Acá La Presión 1 Es Igual A 1.033 Muy Bien Ahora ¿De cuánto Es la Temperatura? La Temperatura 1 Es Igual A 100 Grados Centígrados Entonces Coloco Acá Temperatura Esto Es Igual A 100 Grados Centígrados Así Que Todo Esto Acá Esto Por Acá Y Todo Esto Ya Ahí Esta Temperatura Va a ser De 100 Grados Centígrados Entonces Lo Que Hago Es De Este Punto Acá Este Punto Acá Va a ser Mi Estado Inicial Entonces ¿De cuánto Acá Es El Volumen Específico? Acá De 1.002 Entonces Copio Acá Volumen De 1.02 Muy Bien ¿Qué más? Debo colocarla Acá Esto Hámoslo Hasta acá Debo colocarla Igual Lo que Es Acá La calidad ¿De cuánto La calidad? La calidad Es del 60% Entonces Acá Coloco Calidad Igual A 0.6 O 0.60 Y la calidad Va a ir En este Punto Acá Ahí Y bueno Este es su Diarama Presión Versus Volumen Específico Cuando es Estado De mezcla Va a ir Acá Al medio ¿Alguna Duda? ¿Alguna Pregunta Que tengan? ¿Está Claro? ¿Se Entiende? Ya Yo creo Que así ¿No? Así que Pasemos Al siguiente Ejemplo Y hagamos El último Ejemplo Acá Este ejemplo ¿Qué va a hacer? Va a ser De vapor Saturado ¿No? Entonces Comencemos ¿De cuánto Es la calidad? La calidad Es igual a 1 Entonces ¿Dónde Debe ir El punto Cuando es Calidad Igual a 1? ¿Está bien Coloque por acá ¿O no? O por acá O por acá ¿Dónde Es calidad Igual a 1? Ustedes ven Acá De este punto Crítico Todo lo que Baja hacia abajo ¿Qué va a ser? Calidad Igual a 1 Entonces ¿Dónde Debe ir acá? Debe ir En este punto Acá Coloco acá El punto Y lo que hago Después Es colocar Muy bien Esto Coloco acá Diciendo El punto Este punto Se encuentra A una presión De cuánto Así que Coloquemos Esto por acá Esto por acá Muy bien La presión ¿De cuánto Es la presión Acá? La presión Va a ser De 0.07 Entonces Eso Voy a copiar Por acá Y coloco Dicha presión Que se encuentra Por la parte De acá Muy bien Pasemos al siguiente ¿Qué más me falta acá? Me falta lo que es El volumen específico Y la temperatura ¿De qué más me falta lo que es El punto inicial Coloquemos El volumen específico Entonces se encuentra El volumen específico Se encuentra De un valor De 20.08 Entonces Copiemos esto acá Copiamos por acá Y ahora El volumen específico De acá Es 20.08 Coloco acá O 28 Muy bien ¿Qué me falta ahora? Me falta colocar La temperatura La temperatura Una Que es igual A temperatura De saturación Entonces Lo que hago acá Es colocar Lo que hago acá Es colocar Temperatura Uno Es igual A temperatura De saturación Y Esto por acá Ya Entonces Este sería su diagrama ¿Alguna pregunta Duda que tengan Sobre este diagrama? ¿Está claro? Y Acá les voy a explicar Lo interesante Que era esto ¿Por qué decía Esta condición De acá? ¿Por qué decíamos Acá lo siguiente? La temperatura Uno Era igual A temperatura De saturación Cuando se encontraba Estos tres estados Líquido saturado Mezcla Y vapor saturado Ahora Acá vemos El diagrama T1 Siempre es igual A temperatura De saturación Siempre se encuentran En estos tres Estados acá Esto lo puedo ver ¿Dónde? En el diagrama Si yo acá me pico El diagrama Si yo me encontraba Acá En el tema De mezcla La temperatura Es igual a qué? La temperatura Acá Va a ser igual A temperatura De saturación Si yo me encontraba El líquido saturado Caliente Igual a cero ¿Dónde va a ir El punto acá? Este punto No Este punto Si va acá La temperatura Es igual a qué? Es igual A temperatura De saturación Entonces Ahí va la cosa Todo esto acá Está en función Al diagrama Toda esta condición De acá Como ustedes pueden ver Todo se encuentra En función A qué? A un diagrama Que estamos haciendo acá Si el punto Si el punto iba acá Era una temperatura Si el punto Iba por acá Misma temperatura Si el punto Iba acá Era misma temperatura 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 1 Igual a temperatura De saturación No sé si está claro Eso ¿Alguna pregunta Para pasar A otro diagrama? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Está claro? Está claro Y bueno Pasemos al diagrama Del vapor Recalentado En el diagrama Del vapor Recalentado Coloquemos Lo básico Primeramente Coloco acá Lo que es la presión La presión De cuánto va a ser De 1.033 Entonces Coloco acá Presión de 1.033 Y bueno La cosa es El punto ¿Dónde va a ir el punto? Si es vapor Recalentado Esto Acercarlo Acercarlo ¿Dónde va a ir el punto? ¿Está bien que coque el punto Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O dónde tiene que ir? Tiene que ir Fuera de la curva ¿No? Ya sea por acá Acá Así que Para hacerlo más didáctico Coloquemos lo siguiente Coloquemos esta presión Acá abajo Con esta presión ¿Qué es lo que tengo? A esta presión Yo tengo lo que es La temperatura De saturación Entonces Coloco acá Lo siguiente A la presión De 1 De cuánto es Mi temperatura De saturación Lo que hemos Acá Y ahora Esto acá Alarguemos Sí Esto acá Con una presión De 1 Que se encuentra En la parte de acá La temperatura De saturación De cuánto va a ser A ver Falta colocar Esto acá Coloquemoslo Por acá Muy bien Y ahora Esto es lo que baja Que baje de acá abajo Ya A la presión A la presión De 1 De cuánto es Su temperatura De saturación La temperatura De 100 grados Centígrados Centígrados O 100 1 Entonces En mi diorama ¿Dónde va eso? A ver Esto acá Vímoslo Y perfecto Entonces Esto acá Lo coloco acá Y la temperatura De saturación Se encuentra Por acá Para una presión De 100 Esta es su temperatura De saturación Pero la gran pregunta Este punto ¿Dónde debo colocarlo? ¿Está bien que lo coloque Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O no? ¿De cuánto es la temperatura El problema que me da? La temperatura 1 Es de 148,9 Entonces ¿Dónde debo Graficar eso? ¿Más abajo O más arriba? ¿Más arriba? Más arriba Más arriba, ¿no? Entonces ¿Qué es lo que hice? Hice acá Otra isoterma Que lo puse más arriba Entonces Este punto ¿Dónde debo Este punto Debo por acá Ya Entonces Lo que hago acá Es esto acá Lo alargo Hasta tocar acá Y bueno Ahí tengo lo que es Presión de 1.03 Temperatura De 148,9 Si esto Bajo, bajo Hacia abajo Hasta que tengo Acá tengo lo que es La El volumen específico ¿No? Si esto bajo ¿De cuánto es su volumen específico? Esto es un valor de 1,96 Entonces Esto lo coloco Por la parte Muy bien Coloquemos acá Esto lo coloco Por acá Y perfecto Entonces ¿Dónde va el punto? El punto va En la parte Acá Y de esa forma Y de esa forma Tengo lo que es El vapor Recalentado El diarame Si yo colocaba Este punto Abajo Estaba mal Porque esta Temperatura acá Es de 148 Y la temperatura De saturación ¿De cuánto es? Es 100 Así que No puede colocarlo Más abajo Y bueno Con esto hemos Concluido los diarames ¿Alguna duda Que tengas Sobre este diarame? ¿O sobre los 5 diarames Que hicimos? ¿Dudas? ¿Preguntas?